Escuchen esta samba y cantamos todos juntos. Me voy solo con mi suerte, la llevaré en mi recuerdo Bajo un añoso algarrojo cortaba el aire un pañuelo Bailando una vieja samba yo le entregaba mi sueño El sol quemaba en la tarde siluetas que parecía Fantasmas amarillentos, llenos de tierra y de vida Y yo reunido a sus ojos sintiendo que me quería Hay perfumes de carnaval que nunca te he de olvidar Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada Y yo recuerdo que siempre lo guardo dentro del alma Hay tiempos donde han quedado Donde he perdido mi historia ¿Quién sabe si ella se acuerda De un viejo verde febrero Y de aquel baile en el campo Y de mi amor verdadero No quise decirle nada Lame en silencio esta tarde Y sobre sus trenzas negras Deje mis copas en fina Me fui levantando sus ojos Un viejo verde febrero Ahora todo el coromo Hay perfumes de carnaval Ya nunca te he de olvidar Su piel llevaba el aroma De flor y tierra mojada Y yo recuerdo que siempre lo guardo dentro del alma